Mi nombre es Andrea Cerbu y mi puesto es Picker. Mi apodo es la Picker seria, pero no me noto tan seria, pero sí. Llevaba dos años y medio parada y digo ya se acabó y voy a echar currículums en las agencias de trabajo temporal. Entré en el PIC de 2012. Estuve seis meses por trabajo temporal de 15 en 15 días y a lo largo de seis meses me han hecho indefinida. Aparte de trabajar en Amazon, soy mamá. Tengo un niño que dentro de nada va a cumplir tres añitos y va a empezar el colegio. Yo hasta ahora tenía turnos rotativos de lunes a domingo. Cuando tenía turno de tarde pues es que ni le veía, porque llegaba a casa y ya estaba dormidito. Tuve que recurrir a la reducción de jornada de lunes a viernes de seis horas para estar con mi niño y me lo han conseguido. Se nota en su cara, se ríe muchísimo y está muy contento. Y se ve que estoy todos los días con él y que no está con nadie más. Nada más, en la guardia y con su mamá. No. 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 No.